Edificando familias Y ahí es donde surge en el ser humano esta parte de ser resilientes ante la adversidad, porque más que algo que poseemos es una conducta que vamos desarrollando poco a poco al pasar del tiempo. Y parte de ello, pudiéramos decir que sí, a lo mejor de alguna manera lo tenemos, pero sentimos que no lo tenemos porque realmente no está desarrollado. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Bueno, en medio de todas las circunstancias. Creo que en el tema de hoy podemos abordar un poco sobre ello, porque podemos desarrollarlo a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las dificultades. Depende de cómo afrontamos todas las acciones que tengamos, es cómo se puede o no desarrollar resiliencia en la vida de nosotros. Así es. Me gusta mucho este punto de vista que nos dice, cuando veas una persona que sabe aceptar la realidad, que sabe darle sentido a la vida y que tiene una gran capacidad para mejorar, Entonces, se puede decir que estás ante una persona resiliente. En pocas palabras, puede estar el panorama oscuro, pero esta persona, una característica de una persona resiliente es que siempre va a ver el mejor panorama, aunque este suene el peor de ellos. El punto de bajar de peso, ¿por qué es? Ah, quiero estar saludable. Encontrar un objetivo claro, preciso, coherente y productivo para que tú puedas realizar tus métodos. Otro ejemplo, de repente decimos, ay, es que este año yo voy a tener mucho dinero, porque casi siempre son los, mínimo nos relacionamos en algunos ejemplos, ¿no? Pero este año voy a tener mucho dinero. No, el punto no es, voy a tener mucho dinero, porque en el momento en el que no sucede, de repente nos frustramos. El punto es, ok, gano tanto, voy a administrar entonces mis finanzas de una manera correcta. Completar esa meta, ese es como el otro lado extremo. Y no somos resilientes. Resiliente nos va a ayudar a nosotros a poder entender los límites que tenemos, a poder entender que en medio de la adversidad tenemos que esforzarnos, tenemos que avanzar y en medio de todo ello vamos a crecer. Yo me quiero cuadrar con eso puesto y yo sé que a lo mejor tú tienes mejores aptitudes y actitudes, pero yo voy a hacer lo que sea para que no me lo ganes. Sí, o lo opuesto también. Otras personas se van por el polo opuesto. No, pues mejor no soy resiliente de permanecer, sino que mejor me voy por la tangente y me voy y me alejo y me quito y no hago, no hago lo que debiera haber hecho para seguir continuando. Entonces son, son líneas que la resiliencia nos ayuda a aprender cómo nosotros avanzar en medio de todo. Conviertes en una persona mediocre, sin metas, sin objetivos, que mejor te das por vencido a la primera en cuanto algo sale mal. Y bueno, no, sí, en la vida hay que ser resilientes, pero saber cómo, en dónde, por qué y para qué. Sí, porque ahí, ahí surge, puede surgir, puede surgir los problemas o los obstáculos, por decir, esa persona que no es resiliente, pisotea a los demás y que sucede en nosotros, en este caso el que está, el compañero de trabajo o en la familia, como dices, o el ejemplo que queramos poner. No dejes los sueños sobre el escritorio, lucha por ello. Edificando Familias. Edificando Familias.